Una tarde muy hermosa cuando el sol iba cayendo Jesucristo a los enfermos Sanidad iba trayendo Mucha gente se juntaba No es para menos Señor Todos allí recibían La virtud del sanador Todos allí recibían La virtud del sanador Cuatro muchachos tenían A un buen amigo postrado Por muchos años ligados No pudiendo caminar Entonces se decidieron Llevarlo hasta Jesús Quien perdonó sus pecados Y ya no volvió a la luz Quien perdonó sus pecados Y ya no volvió a la luz Camino de Jericó A un mendigo que pedían Gritando su sanidad La vista le devolvía Este Jesús quiere amigo Que tú el corazón le abras Para entrar con sanidad A través de sus palabras Para entrar con sanidad A través de sus palabras Ha pasado mucho tiempo Pero Jesús Pero Jesús no cambió Su palabra sigue siendo Medicina al pecador A una enferma de cáncer Esta palabra sanó La enferma era mi madre Hoy está sana Señor La enferma era mi madre Hoy está sana Señor Es hora de conocer Mis amigos que me escuchan Que la palabra de Dios Bendiciones tiene muchas Pues el mismo Dios lo dice Para que entiendas al fin Que el Evangelio de Cristo Te puede hacer muy feliz Que el Evangelio de Cristo Te puede hacer muy feliz Que el Evangelio de Cristo Gracias.